¿Quién es el autor del crimen? A lo mejor van a encontrar una persona que la contrataron por, no sé, por 20, 50 mil pesos. Y eso pues no es lo que nosotros queremos, queremos que se esclarezca quién fue el autor, el que ejecutó y el autor de este artero crimen y que tienen que pagar porque no se vale que trunquen de una vida a una señorita que iba empezando su vida con un gran futuro. Yo conocía su familia. Toño de la Cruz es una persona excelente, extraordinaria como ser humano, como papá, como todo y como amigo y como servidor en su trabajo. Quiero decirles que lamenté muchísimo y me duele mucho todavía después de un año de la partida de él. Y yo quiero pedirle y aclararle a la Fiscalía General de la República que digan quién es el autor de este crimen.